hola a todos en el tutorial de esta semana os quiero hablar de un producto que me preguntaste si me hicisteis muchas consultas a raíz del post de los cuidados corporales y es la crema reafirmante de busto es cierto que es un producto que tampoco tenemos incorporado muy habitual a nuestra rutina de belleza es una zona muy delicada con lo cual hay mucha gente que me decía bueno es que no sé me da miedo si me da alergia o algo y entonces lo que quiero hacer es aclarar todas las dudas acerca de este producto los principios activos cómo funcionan y cómo aplicarlo así que empezamos lo primero os voy a contar los principios activos que tiene para así si queréis os quedéis con el nombre si queréis investigar un poco por internet por google para ver lo que dicen de ellos y os quedéis mucho más tranquilas entonces es un producto que tiene triple efecto por un lado redensifica el volumen tiene efecto tensor e hidrata entonces tiene también tres principios activos que cada uno es el encargado de hacer una de las funciones primero tiene el extracto de conmipora que sería el encargado de dar volumen redensificar y darle forma al pecho luego tiene la quigelia africana que es el que tiene efecto tensor y el que va a tonificar y darle fuerza al pecho recordar que la zona del pecho no tiene músculo y sólo se sustenta por la grasa y el tejido adiposo en la piel entonces con la quigelia africana lo que hace es darle una fortaleza extra para que se tense y sujete esa zona y luego tiene el ácido hialurónico que lo va a hidratar le va a aportar agua con lo cual también al aportar agua le va a dar también más volumen luego cómo funciona bueno pues funciona sobre las células que contienen la grasa corporal entonces lo que se produce es un aumento del tejido adiposo los principios activos imitan acción de las hormonas de la glándula mamaria las mismas tienen el mismo mecanismo que las hormonas corporales por eso se produce un relleno de forma natural que a ver gente me decía más se cambia de detalle a ver lo que se hace es que se produce un aumento del pecho en función de lo que se tiene y se re y se da volumen y por eso también se produce el aumento cuando cómo se aplica el producto bueno el producto se aplica de abajo hacia arriba de la zona central del pecho hacia la zona de la axila para que os acordéis en forma de ochos se hacen tres ochos y luego se aplica en la zona del escote hasta el cuello de abajo hacia arriba recordar que la zona del cuello de la bar de lo que es el mentón hacia la zona final del cuello se hace de arriba hacia abajo pero la zona del escote se hace de abajo hacia arriba en toda esta zona vale luego cuando se puede aplicar el producto el producto se puede aplicar a la rutina diaria habitual porque aunque no tengamos ningún problema la fuerza de la gravedad no nos vamos a librar ninguna y se puede utilizar de tratamiento preventivo que ya sabemos que la cosmética preventiva es mejor que luego la correctiva pero luego cuando nos pueden aparecer un problema realmente en él en el pecho pues bueno después de adelgazar cuando llega la menopausia que también se debilita el tejido adiposo y después de los embarazos es cuando el pecho también sufre bastante yo quiero hacer una aclaración que me preguntáis esto sí que me lo preguntáis muchas veces cuando se está durante el embarazo y el periodo de lactancia utilizar la crema a ver yo recomiendo que la crema reafirmante del pecho la utilicéis una vez que se acaba el periodo de lactancia porque estamos sufriendo muchos cambios hormonales y entonces prefiero que cuando se el cuerpo se equilibre empezar a utilizar la crema mientras tanto yo recomiendo utilizar el aceite de rosa mosqueta para lo que es las estrías hidratar y es suficiente otra cosa que si os quiero comentar ya para terminar es que es una crema que huele muy bien porque tiene un extracto de regaliz y mora porque si alguien se lo aplica por la noche que no haya ningún problema para irse a dormir pues eso es todo no olvidéis suscribirnos a nuestro canal de youtube y ya sabéis que si tenéis alguna duda consulta queréis hablar sobre algún tema lo dejéis o en el mismo canal en el blog o en cualquiera de las redes sociales que os lo contestaré de forma personalizada muchas gracias gracias